Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como podéis ver por el título, hoy os voy a hablar de cómo convivir con nuestra familia política. Aclaración, la familia política es la familia de tu pareja o cualquier persona que esté unida a tu familia, pero que no sea familia genética contigo, que sea familia, pues por ejemplo, la pareja de tu hermano, parejas de y la familia entera de tu pareja, ¿vale? Todo eso es la familia política. Así es como le llamamos aquí en España. No sé cómo le llamaréis en otros países en los que habléis castellano, si podéis me lo dejáis en los comentarios. Y ahora voy a pasar a explicaros la mejor forma de convivir con ellos. Primero tienes que tener claro que esas personas de alguna manera forman parte de tu familia. Y si son la familia de tu pareja, tienes que tener en cuenta que son con quienes han crecido y han vivido y por lo tanto es gracias a ellos que tu pareja es como es en este momento, en parte gracias a ellos. Así que recuérdalo. Una parte muy importante de la convivencia es la asertividad. Y como ya hice un vídeo sobre este tema, os voy a dejar el enlace aquí y en la caja de información. Por supuesto, siempre hay que evitar los enfrentamientos, aunque no estés de acuerdo con su opinión, porque entonces tu pareja o la persona de tu familia se van a encontrar en el medio, entre familia y pareja. Y les estás poniendo en esa posición. Entonces procura que por tu parte no haya ese tipo de conflicto. Que siempre mantengas la asertividad, no te dejes pisotear, pero tampoco procures hacerles cambiar de opinión, porque no merece la pena. Es posible que la familia política precisamente no le caigas bien o lo que sea. Y puede que hagan comentarios negativos. No dejes que te afecten. Tú eres tal y como eres. Y no tienen nada que decirte. Estas personas no te conocen lo suficiente como para juzgarte. Y como tú tampoco les aprecias, tampoco es que te tenga que afectar. Así que no dejes que los comentarios negativos te afecten. Simplemente déjalos pasar como si hubieses oído llover. Otra forma de prevenir los problemas con la familia política es mantener con ellos siempre una conducta intachable. No faltar al respeto, procurar ser de ayuda, no dar que hablar en plan negativo, ni positivo, ni nada. Que no tengan nada real que decir de ti. Que si quieren criticarte, que tenga que ser pura invención y puros pajaritos en la cabeza. Que no puedan decir nada malo de ti. Porque de esa manera estás cortando el conflicto. Si directamente no hay nada malo que decir de ti, estás cortando el conflicto. Y con esto no te estoy diciendo que te adaptes a lo que ellos consideran que tú debas hacer. No. Una conducta intachable todos sabemos lo que es. Una persona respetuosa, que nunca falta el respeto a nadie, que escucha las opiniones de los demás, que ayuda en todo lo que puede. Todas esas cosas que todos sabemos que es una persona buena y con una conducta intachable, pero sin que te conviertas en lo que esas personas quieren que seas. O sea, una cosa es tener una conducta intachable y otra, aceptar convertirse en la persona que esa otra persona quieres que sea. Y es posible que estés en este vídeo porque ya has tenido problemas con tu familia política y demás. Pedir perdón no es nada malo. Es algo que te dignifica. El ser consciente de tus errores y disculparte y comprometerte a no volver a cometer esos errores no es nada malo, te dignifica, te hace una persona más madura, más respetable. Así que, si has cometido esos errores en el pasado, pues habla con esa persona porque no tiene por qué ser tu pareja. Puede ser un familiar tuyo al que le has creado esos conflictos con su pareja o lo que sea. Pues eso, pedir disculpas y demás. Y sí, es probable que vuelvas a caer en los errores del pasado y vuelvas a cometer esos errores. Es posible porque tienes que cambiar tu conducta y toda tu forma de llevar la vida y tu manera de llevar la convivencia con la familia política. Es difícil, va a ser un proceso y tienes mucho que aprender. Así que, tómatelo con paciencia, no te mortifiques, pero tampoco abandones el proceso a la primera de cambio, a la primera que te equivoques. Vuelve a tomar el control, vuelve a intentarlo y demás. No puedo asegurar que tu vida vaya a ser más sencilla, pero seguro que se la vas a hacer más sencilla a esa persona que aprecias y a través de la cual estás en contacto con estas otras personas que no te caen tan bien. ¿Vale? Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, IriaTeAyudaInst o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamatch.gmail.com Para contactar conmigo a través de las redes sociales, me gustaría que usaseis el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!